Muy bien, los aplausos, las fanfarrias, nuevamente la hizo Pangal, ganador de la competencia individual masculina, es la cuarta victoria Pangal. ¿Cómo estás? Súper bien Carlita, contento. Yo creo que comparación de esta al otro reality, yo en todas esas competencias perdía y ahora uno se relaja más, la piensa más y va para adelante con todo Carlita. Así que estuvo entretenida, dije fue para cualquiera, lo felicito a todos los que le hicieron porque estuvo intensa. Y una sola cosa, que no me gusta cuando pasa y yo las digo, Luis siempre grita en todas las competencias, que me gritó a mí y va ganando por lejos, me gritó, cagó. Perro que ladra no muerde Carlita, en la competencia equipo no gritó lo mismo, perdieron y ahora pasó lo mismo. Así que para la otra un poquito más de humildad y ven nomás de afuera. Ahora, lo cierto es que tenías una franca ventaja Luis, creo que la puntería te pasó una mala jugada en este caso, Se necesita un poco de suerte Carlita y no la vengo teniendo, igual voy a seguir hablando porque me caracteriza eso, yo no me voy a callar porque me lo digan. Siempre hablo y no voy a dejar de hablar Carlita, o sea, no es tampoco falta el respeto ni nada. Me gusta, la disfruto, la paso bien y se me escapó, pero también me sirve para seguir, o sea, yo estoy ahí siempre y lo que te digo, felicitarlo a todos, a la Botota principalmente porque lo hizo muy bien y se me escapó. Es cierto, la victoria ha sido de Pangal, pero la alegría que sentimos todos porque Botota cumplió su objetivo, no quedó en último lugar, la hiciste también Botota. Estoy feliz, de pasar la mala racha, me sirvió el empuje que me vio Pangal hoy en la prueba y además lo que habíamos conversado antes con el Luis, así que estoy contento de haber quedado entre los cuatro, junto con Facu, Luis y Pangal. ¿Viste? Compartimos tu alegría de verdad, ¿ya? Así que que esto sea una inyección de pura, buena onda y energía. Austin, ¿cómo estamos? Bien Carlita, bien, tranquilo, traté de dar lo mejor de mí, poder invocarlo se me hizo un poco tedioso al principio, pero tranquilo, me siento tranquilo. Bueno, me alegro que ahora estés tranquilo porque te dimos bastante alterado el término de la prueba. ¿Qué te pasó? Sí, es que es curioso como personajes tan paupérrimos, tan pobres, no respetan un deporte, ¿no? Creo que esto yo me lo tomo muy en serio y a mí jamás me vas a ver gritándole a alguien, no puedes, o otra cosa más. Sí, vergüenza deportiva, todo lo que quieras hacer. Yo por lo menos no lo practico, creo que los muchachos acá están poco, pero siempre hay un personaje, ¿no? Que deja mal, que no tiene respeto, ni siquiera por la competencia. Cuando tu amigo Fabio lo saca, yo no lo hago con él, por lo menos, ¿no? Siento que hay una distancia. Yo no la paso, entonces espero lo mismo, ¿no? Pero cuando ya se quiere pasar de listo, obviamente van a sacar lo peor de mí. Bueno, me alegra mucho que ahora estés más tranquilo, que no haya pasado a mayores. Ustedes saben muy bien que el contacto físico está completamente prohibido. Y lamentablemente, Nicolás, parece impresionante que los guarenes entrando ya estén nominados. Sé que tu intención era otra, obviamente esto tenía mucho de una técnica, que es la puntería, no es suerte, realmente es una técnica. ¿Cómo te sientes de estar nominado? Nada, Carlita, estoy caliente, obviamente, porque partí bien, porque la primera la embuqué rápido, pasé primero, pero bueno, hasta el tipo de pruebas nunca me ha gustado, la verdad. Yo siempre he sido más físico, más de potencia, eso es lo mío. Sabemos, claro. Y este tipo de pruebas no me acomodan, pero no voy a dar nunca una excusa, fue igual para todo, me tocó perder, ya está. Ojalá me toque ir a duelo, porque me gusta mucho competir, creo que ya es momento, entré tarde, entré con otro ritmo, entonces ir a un duelo rápido me va a sacar todo esa, perdón, el chilenismo, pero toda esa paja de encima. Y ya insertarme rápido en la competencia, porque no puedo seguir regalando como regalo hoy día. ¿Qué crees que te va a decir la Huaren? Se va a cagar de la risa, se va a cagar de la risa. Ojalá no nos toque ir juntos, es lo único que pido. Ojalá que se salve ella, me encantaría que se salve ella y me toque ir a mí, ojalá que así sea. Bueno, vamos a ver qué te dice Huaren también. Bueno, ¿qué pasó, Sabelo? La verdad, la verdad es que hasta últimos minutos no se pudo. No, acabo de reconfirmar, Carlita, que no nací para invocarla. Me gusta que lo invoquen. Exacto, en ningún aspecto de mi vida. Vos sabés que, de verdad, primero inicié mal, no tuve racha, o sea, ni mi punto fijo, o sea, no. La verdad que la puntería no es lo mío, es algo que voy a pedir seguramente que me ayuden mis compañeros a mejorar. No me gusta tampoco el puesto, pensé que lo podía hacer mejor de verdad. Y nada, estas pruebas son así y hay que darle todo y seguir teniendo confianza para más adelante. Bueno, gracias a Dios que está con esa inmunidad, así que a practicar durante la semana. Facu, mejor rendimiento que la vez anterior también, felicidades. Quedaste en un segundo lugar, me imagino que querías más o estás tranquilo. Sí, estábamos ahí pegadito con pangal, lo veía, cuando metía una, la metía, yo al toque metía ya. Y la última, bueno, nada, estuvo, creo que es parejo también, había que tener un poco de suerte también y un poco de saber más o menos calcular. Segundo puesto no está mal, siempre quiero ganar, pero bueno, no está mal. Ya que obtuviste el mejor lugar entre los sirvientes, hoy día tienes el privilegio de cambiar de lugar, de rol, con alguno de los señores. Ya lo tengo decidido, Carlita, voy a cambiar con Nico, que creo que le va a hacer bien estar con su mujer, con su novia. Ahora, ahora, ¿te molesta? No, nada bien. Sí, aparte yo estoy cerca de mi demonio, así que... Bueno, Nicolás Solavarrieta, tendrás que atender a Oriana. Luis, tú deberás atender a Facundo. Y ahora sí, vayan a recuperarse, que ha sido una semana súper fuerte. Muchas gracias, el aplauso para ustedes. Gracias, pueden volver a la casona, gracias. Chao, Facu. ¡Felicidades, Botota! ¡Vamos, Botota! ¡Vamos, Botota!